Hola, soy Laura Valles y junto con mi equipo formado por Santiago Álvarez, Cristina Ribate, Clara del Pozo y Jessica García, os vengo a presentar nuestro producto, Barbacoa Midmunt. Está pensada para ayudar a jóvenes que disfrutan de comidas al aire libre, minimizando esfuerzos de transporte, montaje y limpieza. Midmunt proporciona un alto nivel de comodidad, además de poseer una estética atractiva. Consta de diversas partes que se acoplan formando un conjunto compacto para su transporte mediante un asa extraíble. Para su utilización, se retira la pieza donde se coloca el carbón y se sitúa en el hueco superior de la estructura de forma intuitiva. Además, cuenta con una bandeja de madera y un cajón donde se almacenan diversos utensilios que posteriormente servirán para la preparación de la barbacoa. Tras finalizar su uso, su despiece facilita la limpieza, logrando un producto innovador, comprometido con el medio ambiente y perfecto para cualquier usuario. Hola, mi nombre es Sergio Crespo, soy estudiante de máster en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y presento la aplicación móvil de realidad aumentada Artalive. La realidad aumentada es una tecnología en auge que puede revolucionar la manera en la que entendemos múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde el aprendizaje, la presentación de productos e incluso la transmisión de información, convirtiéndose en un nuevo modo de comunicación. Artalive pretende establecerse como una herramienta fundamental de comunicación para aquellos museos que quieran transformar las experiencias de sus visitas en actividades divertidas e interactivas, motivando así a sus usuarios a descubrir nuevas maneras de entender las obras. Además, a diferencia de otras herramientas más tradicionales, la disponibilidad de Artalive en el dispositivo móvil del usuario, permite que la experiencia de visita sea una experiencia sencilla, accesible, customizable e independiente. Mi nombre es Alberto Gavilán y soy estudiante de ingeniería industrial y en especialidad de tecnologías industriales por la Universidad de Alí. Mi proyecto Lean Easy surge de la combinación de la metodología Lean Manufacturing, que tiene como objetivo eliminar todas aquellas actividades que no generan valor añadido y de la industria 4.0, que busca adaptar e integrar las tecnologías de información y la comunicación a los procesos productivos. El puesto de montaje se basa en un sistema PIP2LIGHT que tiene un diseño escrable y modular que permite la trazabilidad y el control estadístico de la producción en tiempo real. Está diseñado para ayudar a las pymes que quieran integrar tecnologías Lean y 4.0 para reducir los costes y defectos de sus productos y permitir una respuesta adaptable a la demanda de manera económica, accesible e intuitiva. Soy David Tristán Galgo y junto a mi compañera Miriam Marcos de la Fuente, ambos estudiantes del Máster de Ingeniería Industrial, hemos realizado el sistema captador de agua para instalaciones de energía renovable con mástil, como respuesta a la necesidad de fomentar un desarrollo humano sostenible. La maniobra se inicia ante la presencia de agua de lluvia, momento en el que se explica simultáneamente un abanico colector situado en el mástil y unos paneles solares que bloquean el viento incidente sobre este, a modo de parapeto. Este agua se almacena subterráneamente desde donde luego se procesa. Una vez almacenada, podemos no simplemente abastecer a poblaciones humanas aisladas de agua potable, sino también animales en peligro de extinción o a ganadería extensiva, limpiando de forma natural las parcelas. A su vez, también puede ser empleada ese mismo agua para el riego de plantas, de tal manera que establecemos cinturones verdes en torno a las instalaciones. Aunque la verdadera plusvalía se encuentra en el uso para el aprovechamiento del excedente energético renovable. Esto se realiza transformando en una celda electrolítica energía eléctrica en hidrógeno. En momentos de gran demanda y altos precios, retorna tanque en forma de agua a través del paso por una pila de hidrógeno, donde se libera gran cantidad de energía a la red con una de las más altas eficiencias. Hola, soy Claruna Martín Comperer y estoy aquí para presentaros mi proyecto llamado Mandala. Mandala está diseñado para ser usado en la playa. Consta de dos partes diferenciadas. Por un lado, la tela y la mochila cada vez conforman el envase del producto y, por otro, la estructura, que está basada en un mandala tridimensional. Mandala ayuda a las personas que van a la playa a desconectar de la rutina y olvidarse de las preocupaciones, ya que, a diferencia del resto de productos existentes, permite adaptarse a sus necesidades mediante cuatro posiciones o modos. En primer lugar, el modo transporte, mediante el cual el usuario puede transportar el resto de utensilios asociados a la playa. En segundo lugar, el modo guardador de pertenencias, mediante el cual el usuario se avisa y se produce un intento de robo. En tercer lugar, el modo vestidor y, por último, el modo parasol. Para cambiar de posición, el usuario tan solo ha de presionar los sistemas de fijación. En definitiva, gracias a su sencillez y versatilidad, Mandala es más que un refugio solar. Hola, me llamo Darío José Álvarez Galloso y soy estudiante en Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto por la Universidad de Valladolid. Os presento Virtualize, un proyecto que surgió durante la investigación en mi TCG que ha sido premiado en la última convocatoria prometida. Virtualize es un dispositivo generador de pares estereoscópicos que presenta una serie de ventajas frente a los ya existentes. Un pares estereoscópico es una pareja de imágenes que es tomada desde diferentes puntos en el espacio, que al ser observadas por el usuario desde un dispositivo como las gafas de radio virtual, provocan una sensación inmersiva en entorno. Virtualize funciona empleando dos cámaras y dos herromotores que son controlados por una placa base. Este dispositivo toma fotos en todos los ángulos para obtener, tras su fusión, un pares estereoscópico esférico. La calidad tridimensional de las imágenes obtenidas es muy superior a las producidas con los dispositivos actuales. Además, emplea la mínima cantidad de recursos, lo cual lo hace respetuoso con el medioambiente y asequible para el gran público. Soy Raúl Calvo, alumno de diseño industrial y desarrollo del producto de la Universidad de Valladolid. Mi proyecto se llama Perchás y se basa en un rediseño de la percha tradicional. El nuevo diseño se centra en hacer más cómoda y rápida la acción de colgar prendas del tronco superior como pueden ser camisas, blusas, jerseys, etc. Para ello, se ha partido la percha tradicional por la mitad, obteniendo dos piezas unidas posteriormente mediante un eje que permite el giro de ambas. Además, ambas piezas cuentan con dos segmentos de anillo que permiten manejar la percha con una sola mano, dejando la otra libre para sujetar la prenda. Estas pestañas son las encargadas de mantener la percha en su posición fija y pueden liberarse pulsando estas dos protuberancias. Este nuevo modo de colgar la ropa permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Por ello, hace de Perchás un producto con gran atractivo tanto para tiendas de ropa como para uso doméstico. Hola, mi nombre es Ana Montero y soy estudiante de logopedia en la Universidad de Valladolid. Junto con mis compañeras Marval de Rámano y Nisrin de Tamungar, hemos realizado la aplicación Masnomia, específicamente diseñada para pacientes con anomia y los profesionales encargados de su rehabilitación. La anomia es un síntoma del lenguaje que pueda asomejarse a lo que todos hemos experimentado alguna vez, como la sensación de tener una palabra en la punta de la lengua. Hemos ideado una aplicación basada en el reconocimiento facial y de objetos. La aplicación cuenta con seis elementos propios agrupados en torno a la función principal de reconocimiento. El usuario, al acercar su teléfono móvil en modo vídeo a un objeto, podrá obtener la palabra que lo designa y esta aparecerá escrita en la pantalla y también podrá ser reproducida mediante modo audio. A su vez, cuenta con un programa detallado de actividades de rehabilitación cognitiva, pensado específicamente para la rehabilitación de estos pacientes. La aplicación también cuenta con un seguimiento de éxitos y del progreso del usuario. Actualmente es difícil encontrar en el mercado aplicaciones específicamente diseñadas para esta afección. Por tanto, Maslomia contribuirá a mejorar las limitaciones comunicativas que estas personas tengan en su entorno cotidiano y ayudará a los profesionales a ajustar mejor la intervención en función de las necesidades del usuario. Hola, mi nombre es Rodrigo Cabezudo Tejeda, soy ingeniero de Montes por la Universidad de Valladolid y vengo a presentarles Forescar. Debido a la evolución tecnológica que estamos viviendo y a las ventajas como herramienta que nos ofrecen los drones, he desarrollado este prototipo modular para la aplicación de fitosanitarios. En el sector agroforestal, un drone nos permite acceder a lugares tan difíciles como las copas de los árboles, que es donde se localizan los frutos y la zona foliar, lugar donde más afección tienen tanto las plagas como las enfermedades. Resionado desde el suelo resultaba prácticamente imposible, pero gracias a este sistema capaz de acoplarse de manera independiente a cualquier drone con motorización suficiente para aportarlo, se pueden aplicar productos fitosanitarios con un mayor control, precisión y eficiencia del producto. Cuenta con un equipo independiente de alimentación y presión, además de un sistema de visión, telemetría y control direccional de la lanza, para que desde el suelo el piloto pueda gestionar todo el proceso. Además, como una solución pasiva, este prototipo cuenta con una serie de sensores que detectan la proximidad de obstáculos, redireccionando de manera autónoma la trayectoria del drone, evitando así colisiones para hacer más seguros y rentables los trabajos. Hola, soy Sandra González, estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Valladolid. Junto a mis compañeras Irene Martín, Celia Sánchez y Claudia Míguez, hemos creado un cepillo con sistema de retirada del cabello. Nuestro sistema ayuda a retirar el cabello que se queda enredado en las púas de una manera sencilla, reduciendo el esfuerzo y facilitando la limpieza, a diferencia de los cepillos habituales. El diseño nace a partir de la necesidad de resolver este problema. Como se puede observar en el prototipo, se trata de un diseño ergonómico. El mecanismo consta de una pequeña palanca que, al mover la pestaña que la bloquea, permite introducir las púas en el interior, lo cual facilita la retirada del cabello enredado que queda en el exterior. Además, incorpora un compartimento en el que se pueden guardar horquillas, gomas y pequeños elementos de peinado. Hola, mi nombre es Javier y quiero presentaros el software que he desarrollado, Enviot. Enviot tiene como propósito fortalecer las conexiones en una red IoT profesional. Para ello me baso en Blockchain, la tecnología responsable de la seguridad en Bitcoin, la popular criptodivisa. Su funcionamiento comienza cuando un dispositivo desea enviar datos a través de la red. En ese momento, un nodo recoge la información y la envía a través de una red a otros dispositivos. Estos dispositivos realizarán operaciones conjuntamente para asegurar la integridad de los datos y asegurar al receptor que la información no ha sido modificada ilícitamente. Su instalación es muy sencilla. Basta con configurar un pequeño archivo donde indicamos las características de la red y posteriormente empezaría a funcionar. No sería necesario ninguna intervención por parte de las personas. El algoritmo se encarga de todo. Hola, soy Álvaro González, estudiante del grado de Ingeniería y Edición Industrial en la Universidad de Valladolid. Y junto con mis compañeros José Ángel Borrego, Inés Acinas y Vicente Gutiérrez, hemos realizado esta tija universal regulable. La tija es la parte que une el sillín con el cuerpo de la bicicleta. El problema que vimos en las tijas que actualmente se encuentran en el mercado es que necesitan aparatos adicionales para regular la altura o que llevan sistemas de regulación excesivamente caros o aptos solo para la marca o la bicicleta. Por ello, decidimos desarrollar una tija atendiendo a dos aspectos innovadores, la regulación de la altura y la universalidad, es decir, que valiera para cualquier tipo de bicicleta. Después de investigar, vimos que las tijas que actualmente se tienen un sistema de regulación son hidráulicas, lo cual encarece su precio. Por tanto, decidimos desarrollar un sistema de regulación mecánico y de ahí surgió nuestra idea del sistema priño cremallera. En cuanto a la universalidad de la tija, el mayor problema era la diferencia de diámetros entre la tija y el cuadro. Por tanto, acoplamos a nuestra tija unas almohadillas accionadas con unos tiradores que nos permitieron tener un rango de acción para fijar la tija. Mi nombre es Miriam Marcos y junto a mi compañero David Tristan, ambos estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial, hemos desarrollado una instalación de desalinización por evaporación mediante flujo en canal sobre una placa termosolar. La idea surge al escuchar en las noticias las cuantiosas pérdidas producidas en el sector agrario a consecuencia de la sequía. Con el deseo de aportar soluciones para la obtención de agua, nace nuestra propuesta. La instalación consiste en un gran tubo vitrio en el que entra una corriente de agua del mar por gravedad. La corriente fluye por el tubo recibiendo la radiación solar de una placa termosolar, favoreciendo así la generación de vapor. Al alcanzar una pared separadora, la corriente líquida con alta concentración en salmuera se extrae por un conducto mientras que el vapor generado continúa por una rendija superior hacia la cámara de condensación. El vapor va condensando por diferencia de presión y concentración a medida que se dirige a una apertura atmosférica localizada en la parte superior de un serpentín de condensación. El agua destilada condensada se almacena en un tanque subterráneo en el extremo inferior del condensador. Finalmente, nos gustaría hacer un llamamiento a la solidaridad entre países ante la posibilidad de llevar este sistema a las zonas más necesitadas del planeta, permitiendo el abastecimiento de agua en aquellas poblaciones que están siendo víctimas de la escasez de agua potable. Hola, soy Javier Eracil y junto con mis compañeras Alicia Alonso, María Balbás y Gloria Díaz, hemos desarrollado Nessi, una cunatrona de bajo coste pensada para mejorar la calidad de vida de las infantes en situaciones humanitarias, como por ejemplo aquellas que viven en campos de refugiados. La cunatrona Nessi está formada por 16 piezas que se extraen de dos planchas de material, de 9 kg cada una. Estas piezas pueden volverse a colocar sobre la plancha para facilitar el transporte y el almacenaje. Para el montaje, las piezas se ensamblan fácil y rápidamente, sin utilizar elementos mecánicos. Además, va acompañada de un manual de usuario puramente visual, que explica el montaje a cualquier persona, independientemente de su nivel cultural. El aprovechamiento de material permite la reducción de costes, que junto con la sencillez de fabricación, hacen de Nessi un producto económico y accesible. Nessi aísla a los más pequeños del suelo, frente a humedad, suciedad y enfermedades, consiguiendo defender varios de los derechos fundamentales del niño. Este proyecto se desarrolla de forma altruista y sin fines lucrativos, porque el objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los más pequeños. Hola, me llamo Pablo Muñoz Fora y soy graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Valladolid, y actual estudiante del Máster en Ingeniería Industrial. El proyecto que hoy os vengo a presentar se trata de un soporte plegable y orientable para paneles solares fotovoltaicos. Dicho sistema es acoplable a cualquier tipo de vaca para vehículos industriales, como furgonetas o pequeños camiones. Incluso puede colocarse directamente sobre el propio terreno. Con este producto podemos variar tanto la inclinación como la orientación, con el fin de conseguir el ángulo de incidencia óptimo de los rayos solares sobre nuestros paneles. El modo de empleo es tremendamente simple. Lo primero que haríamos sería desplegar los paneles solares, después colocaríamos estos en la inclinación adecuada según la época del año en la que nos encontremos, y por último orientaríamos la parte superior del conjunto hacia donde se encuentra el sol. Con este sistema podremos disponer de energía eléctrica en cualquier lugar, la cual podremos utilizar para cargar un sistema de baterías con la que abastecernos para realizar trabajos con maquinaria eléctrica o para poder pasar una buena noche al aire libre. Cabe destacar que este sistema es completamente manual, por lo tanto su consumo de energía es completamente nuevo. Soy Marina Villanueva y formo parte del grupo de investigación Procereal Tech de la Universidad de Valladolid. Os presento Microgel, una harina de arroz que permite mejorar física y sensorialmente los productos sin gluten. Uno de los principales problemas de los enfermos celíacos es la falta de disponibilidad de productos sin gluten con adecuada calidad física, sensorial y nutricional. El objetivo fundamental de la tecnología propuesta es la mejora de las propiedades de panificación de harina sin gluten mediante su procesado físico con microondas. Se trata de un método de tratamiento limpio y sostenible que permite reducir la cantidad de aditivos utilizados en las elaboraciones tradicionales. Os presento dos elaboraciones de pan de arroz sin gluten. Esta está elaborada con la harina Microgel y presenta mayor desarrollo, mejor textura y mejor sabor que las elaboraciones con la receta tradicional. Soy Raúl Calvo, alumno de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Valladolid y he creado una app que permite hacer denuncias de forma instantánea a través del smartphone. La app se llama Stop Bullying y se trata de una herramienta que permitirá a los centros identificar los casos de acoso escolar y poder así combatirlos. Los alumnos podrán usar la aplicación como medio para denunciar casos de acoso, de forma anónima. Solo tendrán que registrarse indicando su centro educativo y aceptando las condiciones de anonimato. Una vez dentro de la app, se puede realizar una denuncia de forma rápida e intuitiva, respondiendo a una secuencia de preguntas sobre el caso. Se preguntará sobre los alumnos implicados y sobre los hechos ocurridos y la app permite incluir contenido multimedia. Una vez emitida la denuncia, se abrirá un chat entre el demandante y los responsables del centro para hacer un seguimiento del caso. Hola, soy Pablo Alonso, estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Valladolid y os presento el elipsógrafo mecánico. Este producto nace con el objetivo de ayudar ingenieros, diseñadores, arquitectos, delineantes y estudiantes de estas disciplinas. Es habitual que estos profesionales necesiten realizar elementos elípticos en sus proyectos, evitando imperfecciones geométricas. Puede ser utilizado para trazar una elipse de cualquier tamaño de una manera rápida, intuitiva y con precisión geométrica. Su uso es muy sencillo, ya que el usuario solo tiene que elegir el eje mayor de la elipse en la pieza móvil del eje vertical y el eje menor en la pieza que sujeta la mina. Después, mover esta pieza, la cual describirá una trayectoria elíptica. El material con el que está fabricado es ABS, a excepción de un tornillo y tuerca metálicos. El proceso de fabricación es la impresión en 3D. Hola, soy Teresa Gómez, ingeniera mecánica por la Universidad de Valladolid. He desarrollado, en colaboración con el grupo TronLab, una estructura para la realización de medidas de electroluminiscencia de módulos fotovoltaicos mediante un sensor de Arsenioro de Indio y Galio, capaz de detectar longitudes de onda en el infrarrojo próximo. Esta estructura permite realizar de una forma cómoda y rápida medidas de electroluminiscencia, utilizadas habitualmente para inspeccionar plantas fotovoltaicas. El equipo consiste en una estructura que soporta el sistema de medida, cámara de in-gas, mini-PC de control y batería. Se ha diseñado de manera que se pueda regular en anchura, altura y longitud, para facilitar su adaptación a los distintos tipos de mesas que soportan los paneles en las plantas fotovoltaicas existentes. Su diseño permite situar el sensor de la cámara perpendicular a los módulos y a una distancia fija, de manera que se reduce las deformaciones en las imágenes y se acortan los tiempos de enfoque. Otro de sus aspectos más innovadores ha sido conseguir una estructura compacta y ligera, que facilita su transporte y el montaje en las plantas solares. Me llamo Iván González y soy ingeniero industrial, electrónico y automático. Vengo a presentaros MyLuz. MyLuz es un sistema de entrenamiento deportivo, principalmente focalizado en entrenamiento de reflejos, aunque también se puede utilizar para rehabilitación de personas con movilidad reducida o en circuitos de entrenamiento. El sistema está formado principalmente por seis discos inalámbricos conectados todos entre sí con un dispositivo móvil mediante Bluetooth. Este dispositivo móvil ejecuta una aplicación Android en la cual se van registrando los progresos y también se pueden programar distintas pruebas. Actualmente, los sistemas deportivos de entrenamiento de reflejos tienen un elevado coste, tan alto que solamente se lo pueden permitir centros deportivos de alto nivel. Con MyLuz pretendo hacer accesible este sistema de entrenamiento deportivo a cualquier tipo de centro o a deportistas a nivel personal. Depende de laA. 2DH 1DH 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 2DH 1DH 1DH 2DH